Y frente a la información de la posible negligencia médica en el hospital El Carmen, los hombres y mujeres de prensa llegaron al nosocomio, en donde fueron recibidos con agresiones por parte del personal de seguridad. Y es una responsabilidad, joven, no es cualquier cosa. Este último domingo quedó demostrada la falta de tolerancia e irrespeto para los hombres y mujeres de prensa, quienes en el cumplimiento de su trabajo fueron agredidos por personal de seguridad del hospital regional docente Materno Infantil El Carmen. Nos informaron sobre una presunta negligencia médica, ingresamos al hospital, estamos hablando con los familiares agraviados en este caso y vino prácticamente de traición el vigilante que está ahí en la puerta del nosocomio y sin dar ninguna explicación, arremetido prácticamente contra mí, contra mi persona y contra unos colegas más que estamos cubriendo este caso. Quien recibió la peor parte de las agresiones del personal de seguridad del hospital El Carmen fue el reportero Juan Carlos Cortés Landevo, a quien le rompieron su cámara de video y amenazaron con golpear si intentaba ingresar al nosocomio, donde presuntamente se había cometido una negligencia médica dejando a una gestante en estado de derrame cerebral. Estas cositas vienen con derecho del estado, y es una responsabilidad joven, no es cualquier cosa. Sí, prácticamente han averiado el equipo con lo que salimos a trabajar. Justamente ahora voy a trasladarme a la dirección de salud para poner la denuncia del caso. ¿Se ha identificado a la persona personal de seguridad y coméntanos también en qué hospital? Es en el hospital El Carmen y ya justamente estamos en proceso de identificación, ya tenemos ya lo que es el rostro de este vigilante y posiblemente ya esperemos que las autoridades correspondientes tomen las cartas en el asunto y puedan solucionar este problema. Por lo pronto se sabe que se tomarán algunas medidas correctivas contra estos malos efectivos de seguridad del hospital El Carmen, mientras tanto queda pendiente reponerle herramienta de trabajo de este periodista que conjuntamente con otros hombres y mujeres de prensa fueron agredidos en clara muestra de tratar de ocultar hechos que presumen faltas como negligencia médica que ponen en evidencia las falencias de la llamada especialización en el sector salud de la región.